¡Muy buenas gente! Sean bienvenidos al primer episodio de Vamos a Jugar Modern, también conocido como Airbound 0 o Airbound Begins. Para que no entiendan un carajo de lo que acabo de decir, les voy a explicar. Allá hace mucho tiempo, entre los 89, Nintendo sacó Airbound, mejor dicho Modern. Y como en esa época ya estaban haciendo la transición de Super Nintendo, este juego nunca fue traído a nuestras partes del mundo. Y no fue hasta que trajeron Modern 2, lo localizaron como Airbound, que conocimos esta saga, y gracias a Smash. Que el fandom descubrió que existía este juego Modern 1 y Modern 3, que son juegos que en su momento ninguno fue exportado a América. Y así fue como empezó el proyecto de traducción de estos juegos. Creo que el primero a traducir, no recuerdo si fue Modern 3 o este. Creo yo que fue Modern 3, honestamente. Pero lo más probable es que haya sido este. Y pues el fandom tomó este ROM, el ROM del juego, y lo localizó como Airbound 0, ya que era el primer juego y era el nombre oficial que se le hizo aquí en América. Pues Airbound es Modern 2. Aquí para que suene como precuela, Airbound 0. Pero, no fue hasta 2014 que Nintendo dijo, Hey güey, ya nunca exportamos este juego, y como que Modern se volvió un poco meme y famoso, ¿no crees? En América, porque no lo exportamos, ¿no? Y lo, ah, sí es cierto, vamos a exportarlo, vamos por partes, vamos por el primer Modern. Y así fue como nació Airbound Big Games, o Airbound comienzos, orígenes, inicios. Pues, no recuerdo exactamente qué significaba Big Games, pero creo que es orígenes, o inicios, inicios creo. Y pues, si eres un portador de un Wii U o un 3DS, puedes comprar Airbound Big Games, está ya traducido oficialmente al inglés. Y es la última, ahí en la Wii U fue la última vez que yo me di la vuelta a este juego, porque necesitaba practicar. Este juego es muy cabrón, neta. Y pues, lamentablemente en Modern 3 aún no existe el doblaje oficial, la traducción oficial. Pero, aún hay fe. Y por razones de que no tengo forma de grabar mi versión de Wii U, he decidido traerles la que muchos empezamos con la saga Modern. Y me refiero a Modern 1. Airbound Zero, creo que es de los muchos fans de este lado del mundo empezamos. Y cuando empezamos me refiero a este juego, no toda la saga, sí, creo que ya me entendieron, pero me estoy revolviendo solo. Ya que, pues, es el que tradujo a los fans y el segundo Modern que yo jugué en mi vida. El primero fue Modern 3. No crean que le tengo una preferencia especial a Modern 2, porque no, mi favorito siempre va a ser Modern 3, hablando de la trilogía. Pero bueno, empecemos ya con esta vaina, porque ya llevo 3 minutos hablando de nada. Y pues, esto podría decirse que es una guía, ya que el simple hecho de explicarles qué hacer en este juego es suficiente. Porque créanme, si lo jugaste sin guía, como fue mi caso la primera vez, estarás dando vueltas al imbécil por todo el mapa. Y este es un RPG puro y duro. Batallas aleatorias, papu. ¡Ah! Está jodido. Así que, empecemos. Como pueden ver, lo puse en español para que nos haga más fácil a todos. Bueno, no a todos. Bueno, ustedes entienden. Comencemos con... Dale un nombre al niño. Para los que no sepan, el protagonista de este juego se llama... Le voy a poner los nombres oficiales. Lamentablemente aquí tienes que escribirlo. Pero, ¿te enteraste de los nombres si tuvieras el manual? Póntalete. Ahí está. Ninten. Ese es el nombre de este... Men. Y pues... No importa si dejan una simple interrogación o afecta, al final ese carácter se va a desaparecer. ¿Cómo se llama esta niña? Me hubiera gustado como decían en... Como hacen en, por ejemplo... Bueno, es que ya es la época. Por ejemplo, en otros RPGs actuales no te dejan nombrar el personaje. Hasta que... Apete, ¿no? Atrás. Hasta que lo conoces. Pendejo. Pero bueno, es la época. Y honestamente no me molesta. Y honestamente no me molesta. Me parece bien porque, pues, en la época, pues, así nombrabas. Le ponías el nombre de tus muchos personas que conozco que juegan Airbound. Tanto... O sea, Airbound. Airbound. Mother 2. Le pusieron su nombre a Ness y a los otros personajes como sus amigos. Y eso es algo que, pues, hace más personal los juegos. Y... Me gusta. De hecho, imagínate si alguien le puso los nombres de su familia Mother 3. ¡Qué cagada! ¿Cómo se llama este pequeño? Este men se llama... Disculpe que me quede callado. Es que a veces se me pierden las cabras por tanto blanco. Más bien, se me pierden las letras con tanto blanco y negro. Lo... Lloyd. Se llama Lloyd. Nombra a este último. Este no es un niño. Exactamente. Este se llama... Terry. Si estos son los nombres oficiales de todos los personajes principales. Por si hay alguien que no lo sabía. Yo sé que si son fans de la franquicia, obvio que saben. Pero no muchos lo saben. ¿Cuál es tu comida favorita? Mmm... No recuerdo qué puse en Mother 3. Debe haber investigado. No sé si puse pizza, espagueti, hamburguesas. Creo que para no perder la costumbre... O sopa, no sé qué puse. Creo que esta vez pondré pizza porque hashtag YOLO. Vamos a poner pizza. Y... Es que no me acuerdo de haber verificado. Sí. O pasta o... No recuerdo qué puse. Ninten, Anna, Lloyd, Teddy y Pizza. Sí, vale madre. Es lo de la comida favorita. Miren, honestamente. Sí. Al principio de los 1900s, una sombra cubrió a un pueblito rural de América. Después de eso, una joven pareja de casados desapareció en su casa sin dejar rastros. El esposo se llamaba George y la mujer, María. Dos años después de repente y sin aviso, George regresó a su hogar. Pero nunca dijo a nadie dónde había estado o qué había hecho. Aunque comenzó una rara investigación. En cuanto a María, su esposa, nunca regresó. 80 años pasaron desde entonces. Así es, chicos. Todo esto pasa en la época de los 80. Técnicamente finales de los 80. Se supone que está ambientado en eso. Pero ya, qué balaban. Y aquí está nuestro personaje, el pequeño Ninten. Y wow, jugar esta cosa en... Ah, estúpido, paz de mierda. Debería cambiar eso después, no me gustó. ¿Cómo está? Bueno, sí que se ve diferente cuando juegas... Por ejemplo, en... Es que en un emulador... Estoy jugando este emulador, obviamente. Los colores se proponen como deberían estar. Pero, al menos yo que lo estoy jugando... Bueno, la última vez que lo jugué... Porque hace años que no juego esta versión. Lo jugué en mi consola. Y se ve... Como que más apagados emulando a la consola original. A la NES. Así que es un detalle bonito. Por cierto, aquí está el menú. Aquí... Son mis estatus. Telepatía. Así es. Ninten es un pequeño niño... Que despertó poderes psíquicos. Y... Pues puede leerle un poco la mente. Dato curioso que es algo que casi nunca... Nadie sabe. O menciona. Porque creo que el juego casi nunca lo menciona. Es que Ninten parece de asma. Tal vez parece que es irrelevante. Pero... Tal vez no. Ya mejor no digo nada. Bueno, aquí... Para interactuar con las cosas... Aquí le hablas. Sí, hay que... Por ejemplo... Me pongo en este... Frente al rompero. Pongo mirar. No es nada. Así tengo que hacer para todo. Por ejemplo... Aquí hay mi camita. No es nada. Y si le pongo... Mirar. No es nada. ¿Lo ven? Incluso a lo mejor me dice algo. No es nada. Así es la forma en la que vamos a interactuar con todos. Puede ser tedioso... Pero una vez que te acostumbras... Ya no hay pedo. O sea... Está todo bien. Así que... Pues vamos a explorar. Oh shit, motherfucker. ¿La lámpara se movía? Una lámpara se acerca. Y aquí tenemos el menú de batalla. Como pueden ver... Podemos defendernos. Escapar. Usar items. Revisar. Que es técnicamente mirar al... Al... Al lámpara. ¿Soy yo? La lámpara tiene cara. O sea... Nunca me he dado cuenta de eso. Creí que eran los reflejos de la lámpara. Podemos hacer el PK. O el PC en nuestro lado del mundo. Pero yo les sigo diciendo PK. O sea... Me hable madres. El auto. Que es para que... La máquina haga todo por ti. Y es lo que me gusta de los RPGs. O sea... Que apenas empiezas el juego y pum... Te meten al gameplay. Y eso es un buen RPG, chicos. Porque normalmente los RPGs te meten al gameplay. Como a los 20 o 30 minutos. De... Que empieza el juego. Y... No está mal. No me quejo. Pero... Antes... Que te vienten a los madrazos. Era para que aprendas a jugar. ¡Au! Me machuqué. Ok. Y ahora pues vamos a luchar. Contra la lámpara. La lámpara ataca. Sufrió 1 de daño. ¡Au! Miren, es un smash. Es un golpe crítico. La lámpara sufrió 5 de daño. ¡Uf! Nintendo sufrió 1 de daño. Por cierto, como ven, estamos de nivel 1. Tenemos nuestro PC y nuestro PP. Nuestro PC es nuestro HP. Saben que yo... Bueno, al menos... Bueno, no creo que lo sepa, pero... Yo tengo una obsesión por llamarle HP a todo. A lo que es vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, qué verga? ¿O no? ¿O es otra lámpara? ¿Y no es la hermana de Nintendo? Voy a hablar primero con la hermana. A ver, me va a hablar. A ver, hablar. ¡Habla, mi imbécil! ¿No me ignores? Hermano, tengo miedo. La lámpara parece viva. Ahora sí me hablas, imbécil. Ven aquí, hija de tu bombilla madre. La lámpara se acerca. Sí, definitivamente tengo que cambiar mi pad. Porque sí está medio caca. Y la lámpara se acerca. Tal vez les parezca un poco tedioso esto, pero honestamente no hemos visto nada. Este video va a quedar un poquito larguito porque hay muchas cosas que quiero mostrar y si no las muestro en este video voy a tardar mucho en el segundo episodio. Ya verán a qué me refiero más adelante. Y aparte es un RPG. Tienen que... Voy a hacer que duren bastantito. Voy a hablar con la hermana a ver qué me dice. Oh, no, hermano. La casa se nos viene abajo. Lo que está pasando, chicos... Oh, fuck. Mejor lo explicaré cuando acabe con esta mierda. Vamos a la otra ventana. Digo, a la otra ventana. A la otra puerta. Oh, esta es la parte más creepy. ¡Ayuda! ¿Qué es esa madre que parece un bebé? Que trata de... No sé, está volando estúpidamente. Iba a mirarla, pero pues... Ya ni pedo. ¡Vuelve aquí, estúpida! Muñeca, se acerca. Esta es la muñeca más creepy que he visto en un videojuego. Que es Silent Hill 3, ni que nada, güey. Y esta madre sí da miedo. Se parece... Ninten esquivó rápido. Oh, la muñeca atacó y Ninten esquivó. Se parece a una versión satánica de Krillin, no sé. De Krillin de Dragon Ball, la primera. Está muy horrible. ¿Y por qué una niña tendría una muñeca que ni siquiera tiene cabello? O sea, ni siquiera tiene ropa. Muy bien, ya matemos a la pinche muñeca. Por suerte no nos hace mucho de daño. Sufrió 3 de daño. A veces es bueno. Ah, ¿cómo me gustaría tener un botón de fast forward? Porque honestamente no sé si tengo uno o no. No lo sé. Ganaste. Oh, Ninten subió de nivel. Perfecto, nivel 2. Porque creo que posiblemente a futuro corte algunas batallas. Porque al ser aleatorias, pues me van a evitar mucho el avance. El fenómeno se ha detenido por el momento. Sí, lo que pasó aquí es que, por alguna razón. Creo que alguien nos lo va a explicar más adelante, pero lo digo ya de una vez. Por algún... Déjame salir de tu habitación, niña. Gracias. Por alguna razón, en todo el mundo están pasando cosas extrañas. Lo que pasó aquí es que fuimos víctimas de un... ¿Cómo se llamaba esta palabra? ¡Ay, mierda, se me fue! Cuando una casa está como... ¿Un poster guy? ¿Poster guy? ¿Poster guy? No puedo pronunciarlo, pero creo que ya saben a qué me refiero, ¿no? Bueno, se lo pasa a nuestra casita. ¡Oh! ¡Mami Ninten! ¿Aló? Ninten. ¿Te sientes bien? Cielos, ¿qué le pasó a nuestra casa? Quisiera que tu papá esté aquí. ¡Oh, teléfono! Ninten, ve a contestar. Ok. No es nada. Ah, no estaba frente al teléfono. No es nada. Ah, yo recordaba que me decía, es un teléfono. Ninten tomó el teléfono. ¡Soy tu padre! Veamos... Parece ser unos... Unos fantasmas. No estoy muy seguro de cómo. ¿Lo ven? ¿Eran... Plost... Poster guy? ¡Ay! No puedo pronunciarlo. Pero... Pero tu bisabuelo, George. Estudió sobre el PC. O el PK. Estás diciéndome que el George de la historia del inicio. Es el abuelo... Digo, es el bisabuelo de Ninten. ¡Chan, chan, chan! Miren esos plot twists. Eso no lo ves venir ni en Final Fantasy, perro. Quizás encuentres algo útil en el sótano. Pero la llave del sótano está en... Este lugar. No recuerdo exactamente. De todos modos, hijo mío. Es mi esperanza. Es hora de que te conviertas en un... Es hora de que conviences una gran aventura. Y que explores el verdadero potencial de tus poderes. No te lo tomes a la ligera. Ninten, ¡en marcha! Pero no olvides visitar a tu familia cuando... Cada tanto... Adiós. ¡Jódete! No sabes las vueltas que tendré que darme para venir a visitar a mi mami. Llámame y yo guardaré tu progreso. Llama cuantas veces quieras. ¡Click! Voy a hablarle ahora. Ninten, tu envuelto eléfono. Soy tu papá. He transferido 50... ¿Dólares? A tu cuenta. Llega de... Luego de la suma extraída. Esto queda en... Un saldo de 50. Invértelo bien en tu dinero. Para subir de nivel necesitas 18 puntos para Ninten. Por cierto, ¿te gustaría guardar la partida? Porque... No. Sí, así es como guardamos la partida. Y... Seguir. Si lo ponen fin, te sacas del juego. O sea, así están las cosas. Es igual que tu mamá. Nunca quieres parar. ¿Ok? Por favor, no te esfuerces demasiado. ¡Click! Eso explica por qué tengo dos hermanas, ¿verdad? Ninten, ¿te sientes bien? ¡Cielos! ¿Qué le pasó a nuestra casa? Quisiera que tu papá esté aquí. Quizás. Ok, sí, yo antes pensaba que esta cosa era una caja, pero no, solo es una especie de sillón. Vaya caca de casa. Es como la mamá de Pokémon, no tiene donde dormir. Sí, esa puerta es el sótano. Y sean todos bienvenidos a Loverworld. Estamos aquí en... En casa de Ninten. Mirad. Casa de Ninten. ¡Wow! Se mamó. Aquí tenemos una casa del perrito. Vamos a verla. No es nada. Gracias. Y aquí tenemos al perro. Vamos a ver. ¿Estúpido? ¿A quién le hablas? Trato de hablarle al perro. En el collar del perro estaba... Estaba la llave del sótano. Ninten tomó la llave. Sí. El perro la tiene. Cuando veas algo extraño, no dudes en mirar para saber qué hay ahí. Sí, qué bonito, qué bonito. Bueno, por aquí vamos al sótano. Vamos a ver, ahí está la hermana de Ninten. Soy Minnie. ¿Eh? ¿Qué puedo ayudarte? Ella nos sirve para... No, 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 no. Para guardar objetos. Le podemos dar a ella algunos objetos y nos los va a guardar. Y es por eso que es importante venir de vez en cuando a la casa de Ninten. Hijo mío, eres más valiente de lo que pensé. No puedo dejar que te vayas de viaje sin nada. ¿Cómo? Cocinar es pizza. Luego de cenar, debes irte a dormir. Y la casa es muy útil al inicio porque nos cura gratis. Ya explicaré eso en otro episodio. Muy bien, ahora aquí está... Aquí para abrir objetos o para abrir puertas o cualquier otra cosa hay que ir a ítems. Llave del sótano. Tarjeta de crédito muy importante, así es como sacamos dinero. Nuestro papi es quien nos da dinero. Y hay que mantener ese dinero guardado porque mientras vas generando las peleas, vas ganando dinero. Sé que suena muy técnico todo. Así voy a estar en los primeros capítulos. Es que necesito explicarlo para que entiendan. Ninten abrió. Listo. Aquí tenemos el sótano y tenemos tres puertas. Esta parte es muy útil. Yo, en mi playthrough de práctica que hice, se me olvidó de venir por aquí. Ya verán, no saben cómo sufrir por haberme brincado esta mierda. Y luego cuando me acordé, dije, ah, mierda, tengo la llave del sótano. Sí, fue muy estúpido de mi parte. Así, mirad. Ninten abrió el regalo. Encuentras un diario viejo. Ninten tomó el diario viejo. Será útil para después. Mirad. Ninten abrió el regalo. Encuentra un bate de plástico. Ninten tomó el bate de plástico. Esa es la primera arma de Ninten. Hay que usarla. Abrió el regalo. Encuentro un pan. Ninten tomó un pan. Y ahora aquí vamos a nuestros ítems. Bate de plástico. Aquí sale en usar. Ninten se equipó el bate. Es hora que seamos un poco más fuertes. Mirad. Aquí está. Podemos equipar solamente cuatro objetos. Sí, cuatro. A lo mejor tenemos el bate. Y ligera. Aumentó un poquito más nuestro punto de ataque. Lo de la telepatía. Por un rato no va a servir de mucho. Se preguntarán. ¿Qué coño es esto del diario viejo? Vamos a información. Diario del bisabuelo. Está viejo. Rotoso. Y tiene muchos códigos raros. Interesante. Y ahora se preguntarán. ¿Qué coño voy a hacer? Porque ya aquí lo voy a dejar al video. Antes que nada voy a guardar. Sí. Intento tomar el teléfono. Bla, 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 bla. Lo que voy a hacer. Es levelear. Créanme. Lo que quieren hacer ahorita. Es levelear. Voy a mostrar unas cuantas peleas. Ya una vez esté al nivel. O sea. Para que vean los enemigos de esta zona. Ya cuando esté al nivel correcto. Pero. Créanme. No. No les recomiendo avanzar en la historia. Sin antes levelear. Porque aunque tengas el bate. Y. Vas a. Vas a valer madres. O sea. Este juego es duro. Y yo lo que siempre hago aquí. Es levelear. Hasta el nivel 8. O al nivel 10. Si me siento un poco con suerte. Así que eso es lo que voy a hacer chicos. En el próximo episodio. Vamos a jugar. Mother. Los veré aquí. Ya. Estando de nivel 10. Probablemente. Porque me gustan los números cerrados. Así que. Yo lo que hago es levelear en esta zona. Y venirme a la casa. Antes de morir. A curarme. Se los recomiendo. Y ya les explicaré. Por qué es mejor esta idea. En el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Yo soy Takumo. Y bye. Onvejo a la la la. La 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 la. ¡Gracias!